Cordial saludo, maestro Leymartín, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Óigame, maestro Leymartín, voy con el informe final de qué hacen los millonarios más importantes de los Estados Unidos y de otros lugares del mundo. Porque hay un periodista, un escritor que se llama Tomás Corley, quien se dedicó a ver qué hacen multimillonarios en los Estados Unidos. ¿Qué es como lo que los caracteriza? ¿Qué características tienen en común? ¿Qué hacen unos que también hacen los otros? ¿Qué los ha llevado al éxito? ¿Qué costumbres tienen? ¿Qué hábitos tienen? ¿En qué invierten su tiempo libre? ¿Cómo duermen? ¿Descansan o no descansan? ¿A qué se dedican? Además de producir plata, porque pues hacen algunas cosas importantes, ¿no? Estas son algunas de las rutinas más comunes entre los millonarios a nivel general. El 49% de los millonarios entrevistados dijeron que cada día aprendían nuevas palabras. El 61% practica nuevas habilidades como deportes, clases online, etc. El 63% dijo que escuchaba audiolibros durante sus desplazamientos al trabajo. A propósito de audiolibros, de grabaciones y de podcast con enseñanzas. En estos momentos usted puede acceder, puede adquirir una memoria USB donde van más de mil audios de lo que he grabado en los últimos 4 o 5 años. Entonces, con mucho gusto, se comunica conmigo y le digo cómo va a conseguir esta memoria USB que se le envía por servientrega a su casa, ¿no? Se comunica conmigo y le doy los detalles. Entonces, oígame, los millonarios en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo, ¿qué más hacen, Ola? El 71% dedica tiempo a la lectura de libros de autoayuda. ¿Cómo son de importante los libros de autoayuda, no? Y hay gente que no cree en eso, ¿no? Bueno, la verdad es que... Hay gente que camina, es porque mi Dios es muy grande, ¿oyó? ¿Qué daño le puede hacer a una persona leer un libro de autoayuda? ¿Qué daño le podrá hacer, Ola? ¿Qué daño le podrá hacer, por ejemplo, Dave Carnegie a uno de sus lectores? ¿Qué daño le podrá hacer Ojo Mandino a uno de sus lectores? ¿Qué daño le podrá hacer Richard Branson a sus lectores? ¿Qué daño le podrá hacer estas personas que a lo único que se dedican es a enseñar, a enseñar cosas y sobre todo cosas útiles, cosas que sirven, cosas que agregan valor, cosas que aportan? Entonces, es importante que esté en permanente contacto con la lectura de obras positivas, ¿no? Entonces, el 71% dedica tiempo a la lectura de libros de autoayuda. Todos afirmaron que trabajan 50 horas a la semana. 50 horas, sí, a la semana. Está bien. Yo a veces trabajo más. Adicionalmente, Corley encontró que la búsqueda de referencias en este campo es usual. En ese sentido, varios millonarios han leído biografías de otras personas exitosas para entender la raíz de su éxito. Oiga, los millonarios que ya son exitosos viven leyendo a ver cómo se volvieron exitosos los otros para poder aprender. Yo digo que una persona inteligente es la que es capaz de aprender de sus experiencias y sus errores o de sus aciertos. Esa es una persona inteligente, la que es capaz de aprender de sus errores. Pero una persona absolutamente genial es la que es capaz de aprender de los errores de los demás. Ese es un genio. Pero uno normalmente aprende cuando le pegan el tramacazo. Ahora, lo importante es aprender. Equivóquese todas las veces que quiera, pero no se equivoque cuatro veces de la misma forma, porque una persona que se equivoca cuatro veces de la misma forma quiere decir que no aprende. Eso me lo enseñaba un gran psicólogo, que es el doctor Hugo Plazas Dennis, a quien le envío un abrazo. Doctor Hugo Plazas Dennis, psicólogo, profesor de las más importantes universidades de este país. Y decía, si uno naufraga cuatro veces en la misma laguna, no debe echarle la culpa a la laguna. Aunque hay personas que le echan la culpa de todo lo que les pasa, pero a los demás no son capaces de asumir la responsabilidad de sus propios errores y de sus propias equivocaciones. En ese sentido, varios millonarios han leído biografías de otras personas exitosas para entender la raíz de su éxito. Otras prácticas en las que Bill Gates, Elon Musk y Jeff Bezos coinciden tienen que ver con un ámbito más financiero. Por ejemplo, que no es necesario malgastar el dinero. Oiga, los multimillonarios, los multimillonarios del mundo, de los Estados Unidos, llegaron a la conclusión de que por mucha plata que tengan no hay que malgastar el dinero, hola, hay que cuidarlo. En su lugar, recomiendan guardar un 20% de su salario mensual para ahorrar. Importante esta recomendación, ¿no? Aunque el ahorro puede sonar innecesario para empresarios que devengan grandes cifras de dinero, el consejo de los magnates hace referencia a que no por ello se deben confiar. En el mundo de los inversionistas, así como se puede ganar bastante dinero, también se puede perder. Lo mejor siempre es contar con un respaldo. Usted no es millonario, o yo no sé si a mí me escucharán millonarios, supongo que me escuchan muchos, en muchos lugares del mundo, porque me escriben de muchos lugares del mundo. Y uno nunca sabe quién lo está escuchando, ¿no? Entonces, estos millonarios dicen que hay que ahorrar. Entonces, hay personas que gastan, que compran lo que no necesitan con una plata que no tienen para demostrar lo que no son, en lugar de ahorrar. Y los especialistas en el manejo del dinero dicen que uno debería tener ahorrado, por lo menos, lo que se gasta en su nivel de vida durante seis meses. Porque, como dijo una reina de belleza en una entrevista que le hicieron, hay que disfrutar hoy porque mañana las cosas pueden cambiar, y las cosas pueden cambiar de un minuto al otro. Es más, pueden cambiar de un segundo al otro, de una hora a la otra, de un día al otro. Las cosas pueden cambiar. Entonces, vivir el momento presente y disfrutar, yo creo que esa es una clave importante, ¿no? La austeridad, continúa la información, es otra práctica recomendada. Oiga, ¿los millonarios recomiendan austeridad? ¿Los millonarios recomiendan austeridad? Vea, pues. Para ser millonarios, Corley comenta que Musk, Bezos y Gates son estrictos en su manera de ver la vida, y eso los conlleva a tomar conciencia de cada uno de los gastos que efectúan. Oiga, el señor Bill Gates tiene conciencia de cada uno de los gastos que efectúa. Sin embargo, hay personas que se van para un centro comercial y se ponen a comprar como locas cosas que no necesitan, ¿no? Yo también lo he hecho. Pero bueno, yo no compro cosas muy caras en los centros comerciales, sino en los Transmilenios. Porque yo como apoyo al vendedor ambulante, al vendedor lo apoyo, al que pide limona no le doy nunca nada. Véame en una foto, véame en un video para que a mí no se me arreme a pedirle nada. Ahora, si vende algo, yo con mucho gusto se lo compro. Yo les compré que, yo les conté que, por ejemplo, el otro día compré, y lo hice como cuatro días seguidos, que tenía mucho afán, y yo cuando tengo afán me voy es en Transmilenio, o en el mío, porque es más rápido, ¿no? Y entonces, por ejemplo, compré, eso yo no sé cómo es que lo llaman las mujeres, como maripositas, como ganchitos para el pelo, como caimanes para el pelo, y yo soy calvo. Bueno, no soy totalmente calvo, pero casi calvo. Entonces, cuando yo llego a mi casa y digo, oye, ¿para qué compré esto? No tengo hijos, no tengo hijas, no tengo pelo, y compro caimancitos para la cola, para el cabello, para la moña, y no tengo, yo no tengo pelo para moña. Entonces, continúa la información diciendo que así las cosas, el hábito que se comparte es el de gastar lo menos posible y buscar los precios más asequibles, pero sin dejar a un lado la calidad, puesto que esta es sinónimo de durabilidad. Por ahí hay una frase que dice que lo barato sale caro, ¿verdad? Lo barato sale caro. Finalmente, el investigador explica que otro de los hábitos más relevantes es el de invertir parte de los ahorros, pues es una forma de diversificar los ingresos. Según mi estudio, el 65% tenía al menos tres corrientes de ingresos que habían creado antes de llegar al primer millón de dólares, comparte Corley. Hay que diversificar los ingresos, hay que diversificar las fuentes de ingresos. Los especialistas dicen que usted no puede estar dependiendo de un puesto, que ojalá que tenga un puesto más una cosa, ojalá que tuviera dos, ojalá que tuviera cinco fuentes de ingresos, y si Dios quiere que tenga diez, o yo, que es a lo que yo le apunto. Entonces, porque, bueno, como a mí no me van a pensionar, entonces hay que buscar de qué vamos a vivir, o yo. Bueno, eso era todo por el día de hoy, maestro Leymartin, a quien desea adquirir la memoria USB con más de 1100 audios. No sé exactamente cuántos hay, pero más de mil con toda seguridad. Cosas que yo grabé hace cinco años, entrevistas con personajes que enseñan muchísimo, lecciones, enseñanzas, reflexiones. Entonces se comunica conmigo y le digo cómo consigue la memoria USB y se la envía directamente a su casa. A quien desee mi más reciente libro, que se llama Hable en público para servir, no para lucirse, lo consigue en todas las librerías de Colombia, también en el Círculo de Lectores, en Intermedio Editores, y si quiere alguno de mis otros 17 libros, los puede pedir en Amazon. Mi correo electrónico, conferencistajermandias.com, whatsapp 322-218-7567. Yo hablo porque estoy vivo, y estoy vivo gracias a Dios. Desde Cali, la información la presento. Gracias a Dios. Germán Díaz Sosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!